Yo soy puro corazón Nacido allá por la sierra Sincero soy de verdad Desde niño lo aprendí Mi pasión por las mujeres Yo les canto con amor Si alguna se siente triste Yo le ofrezco mi corazón No necesito de nada Ni siquiera emborracharme Les hablo y les digo de frente Lo bonito que ellas tienen Y al señor le agradezco Por darnos tanta belleza Porque en ellas se encuentra la vida La felicidad ahí está No necesito de nada Ni siquiera emborracharme Les hablo y les digo de frente Lo bonito que ellas tienen Y al señor le agradezco Y al señor le agradezco Por darnos tanta belleza Porque en ellas se encuentra la vida La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Y al señor le agradezco Y al señor le agradezco Y al señor le agradezco